Música Este es mi auto, le dicen rickshaw aquí, en algunos otros lugares le dicen tuk-tuk, la idea es promover a México con él. Ven, vamos a dar una vuelta. Música Entonces, es un vehículo de gas, no contamina prácticamente, sí contamina de todos modos, pero prácticamente no contamina. Es un vehículo relativamente rápido, yo puedo llegar más rápido en este vehículo que en el auto. Entonces dije, este puede ser un vehículo literal para promover a México, después se hizo más grande de lo que jamás nos hubiéramos esperado. Música La manera en promover a México, con una manera india. Música Música Es divertido, básicamente es divertido y la gente habla de México. Nos da risa que ahora invitan al vehículo a los eventos. Música 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 Música